El estado asesino castiga a los más desobedientes, a las más rebeldes, a quienes no aceptan los dulces ni las migajas como premio por su buen comportamiento, a quienes ponen en guardia sus pensamientos y sus deseos de libertad. Autoritarios y líderes bastardos, siervos de un proyecto infame, obstaculizar las elecciones individuales con caminos obligados y los maestros nos enseñan a perder, pero nosotros hemos elegido no jugar, hemos rechazado sus reglas, hemos elegido vivir y gritaremos nuestra rabia porque aunque nos destruyan nuestros espacios y nos nieguen el derecho de existir, nosotros siempre seguiremos nuestro instinto de libertad. ¡Adiós eterno! 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 a los pueblos, pero no son eternos ellos tienen que caer Adiós eternos del espectador justicia del pueblo es la solución Adiós eternos del espectador deficiente colectiva contra la dominación Sino como un contacto humano que permita mi libertad porque mi libertad mientras tú seas preso me encarcelo a tu visión Libertad, libertad a los presos, libertad Un pueblo libre no necesita de la cárcel pero las cárceles existen y este problema es libre Libertad, libertad a los presos por luchar Las misiones simbolizan que la virtud del mundo no los pueblos destruidos para no regar al pueblo Libertad, libertad a la bubia bulla mal Un pueblo libre no necesita de la cárcel pero las cárceles existen y estos perros no es libre Libertad, libertad a los presos de la UNAM Libertad, libertad a los presos La libertad Libertad Cuando fuimos niños, se los indudó, obediencia al Estado y obediencia a Dios Por la ayuda de la escuela y de la religión, hicieron con nosotros una domesticación Nos privaron de conciencia y del uso de razón, a cambio de la obediencia, el respeto y la misión Las buenas, los trubes y la estúpida mora, alientaron nuestras mentes para la maternidad La sociedad, la familia y el poder, Peter Kahn, se metieron nuestras vidas a la puta autoridad ¡Basta ya! De los planos de Peter Kahn, de la salud que empezó, se ha terminado el miedo, la tripa es el efecto El sistema criminal, nuestra infancia limitó, esperanza de ser libre, siempre nos acompañó Nosotros hemos vencido, lo bendecía atrás quedó, ya hemos roto las cadenas de la sumisión Y ahora en nuestras mentes, en nuestro corazón, desde hace tiempo existe una bella condición Que mi esfuerzo nos dará, en nuestra liberación ¡Ya no más! De ahora para ti más gracias, y ahora hasta lo que empezó Se ha terminado el miedo, este infante es el efecto Pero es que a mí me nosotras, el niño es castigado, en nuestro deseo acabar con el Estado Pero es que a mí me nosotras, el niño es reprimida, es por eso que vivo resentida Todas las miliones, en la temblorillada, la cuchara para empezar ¡Al poder y el percatado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me haces clavos! ¡Apagó a la oligada! ¡Tabaco inútil y productivo! ¡Y el único que crea es fruta de otro sal! ¡Para los pobres coletarios! ¡Porque para el trato de relegar más capital! ¡No me haces clavos! ¡Apagó a la oligada! 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 ¡Apagó a la oligada, Elev death! Que se fueran todos los generales Que se fueran Terrorismo legalizado Violencia es discusionalizada Jóvenes en su estrado por el servicio militar Obligados a vender su libertad individual Contra el ejército no hay paz Donde hay ejércitos hay guerra Y donde sus botas pisen la tierra Seguro que habrá muertes Odio y tristeza Donde hay ejército hay violencia Los ejércitos inspiren la llegada de los fans Ejércitos jamás cerrarán seguridad Ellos siempre se han impuesto En medio de las guerras Los ejércitos de su violencia Es un grupo de su existencia A los gritos de justicia me responden con las balas Clamores de mi gente Apagas con metallas Siendo capaz incluso de violar y torturar Va a sacar sin respimiento A quien pide libertad ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los rebeldes que luchan contra el Estado Siempre oprimidos, siempre encarcelados Siempre perseguidos, siempre asesinados Cada vez más ciudad, cada vez más huérfanos Cada vez más urnas, cada vez más cementerios Todos los rebeldes que luchan contra el Estado Nunca se han rendido, no se han olvidado Jamás se arrodillaron En nombre de las viudas y los rebeldes muertos Cavaremos todas para encarar a los gobiernos Para nosotros, Dios no existe Dios es una parza que ha tenido al hombre toda la vida De todos los tiranos siempre fuiste el primero De todos los amos siempre serás el mar ruín No necesitas siquiera estar presente en la vida Para que nuestros esclavos sientan temor de ti Enemigos de Dios Enemigos de Dios Enemigos de Dios Enemigos de un impostor Que ante ti no somos nada Que te debemos respeto Que todos somos sus hijos Que tú eres padre nuestro Que si quieres los castigas Pues seas del universo Que tu palabra es divina Que la vida es un misterio Enemigos de Dios Enemigos de Dios Enemigos de Dios Enemigos de Dios Enemigos de un impostor Eres tan cruel y cobarde que las entieras Pueblo que los malos son ateos y los buenos son tristeros Los que atacan los idiotas para ser en el infierno En el cielo solo hay nubes Que en la tierra hay sufrimiento Enemigos de Dios Que en la tierra hay sufrimiento Enemigos de Dios Que en la tierra hay sufrimiento Enemigos de Dios Que en la tierra hay sufrimiento Que en la tierra hay sufrimiento Todos manipulados somos En la escuela, en el trabajo Desde que nacemos Los parlamentos son mentiras Y yo estoy contra el gobierno ¿Quién eso es lo quevenue? ¿Quién eso es lo que empiezo? ¿Usted es lo que empiezo? Mi sentido tiene deseo Pero no puedo de organizarnos Conten que os rime Conten que explota Conten tiranos frente al estado Yo prefiero vivir luchando a vivir llíeculamente ¡Pues yo estoy contra el gobierno! ¡Que esta vez empiezo, que se hagan de su ley, que se hagan de su crimen! ¡Ya la has tomado esta ley! ¡Hoy a los burgueses y no me rendiré! ¡Pues prefiero vivir luchando a vivir sin escuramente! ¡Y yo estoy contra sus leyes! ¡Ya la has tomado este pecho! ¡De curas y de clero! ¡Hoy a todos los elementos! ¡Le ignoraban si del protesto! ¡Que no pisen su misión! ¡Para que no luchan los pueblos! ¡Que prefiero morir luchando a vivir sin escuramente! ¡Cuanta sol nos da la iglesia! Quiero saber lo que pienso De política de sentimiento Todos manipulados somos Vuelve escuela en el trabajo Desde que nacemos Los parlamentos son mentiras ¡Istaria a sus gobiernos! ¡Un bello de corredor preferiría! ¡Echo desfundado sobre la injusticia! ¡Un bello de corredor preferiría! ¡Echo desfundado sobre la injusticia! ¡Echo desfundado sobre la injusticia! ¡Echo desfundado sobre la injusticia! ¡Existe armonía! ¡Los ricos más ricos! ¡Los pobres más pobres! ¡Los pobres abajo! ¡Los ricos arriba! ¡Un bello de corredor preferiría! Hecho del que crea, poder y avaricia En causa del orden serían preferibles Hecho del que crea, poder y avaricia Pero la más alta expresión del orden Que la más gracia, que la más guía El único orden que yo reconozco Es el sello, espero vivirlo algún día ¿Qué clase de orden tenemos ahora? De ninguna parte existe armonía Los ricos madridos, los pobres más pobres Los pobres tabacos, los ricos de arriba El fascismo inglés ha lanzado al mercado Al grupo de neonazis con el cerebro atrofiado El Frente Nacional nos ha capacitado Su mente ha programado para servir al Estado Combate tu poder Tomate tu poder, tomate tu poder, de todos estos farsantes Tomate tu poder, tomate tu poder, tomate tu poder, de todos estos farsantes El máximo mundial, ya tienen otros aliados, son racis disfrazados, en un grupo musical Los ciudades fascistas, están siendo propagados, por los rujos fascistas, que deires contados ¿Y a poco tú también? ¿Y a poco tú también? ¿Estás contra los escoides? ¿Y a poco tú también? ¿Estás contra los escoides? ¿Estás contra los escoides? ¿Estás contra los escoides? ¿Estás contra la guerra? ¿Y un mundo del fascismo? ¿Estás contra la explotación? Tomate a los nazis, tomate a los nazis No permitas que el fascismo, se introduce a nuestra escena Ya tenemos suficiente, con el destecro el sistema Que nos obliga a vivir, en una guerra sin tregua En una guerra sin tregua, contándonos a cortar Una escravitud eterna Una escravitud eterna Por la escravitud eterna ¡Y a poco tú también! 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 Es que estas son tradiciones y costumbres aberrantes que deben desaparecer Nosotros debemos tener ya una nueva conciencia Una conciencia verdaderamente de libertad, de respeto hacia la naturaleza El ser humano se ha nombrado autor, se ha autonombrado rey de la creación Y porque como es rey de la creación, cree que tiene todo el derecho de destruir todo Destruye los bosques, destruye los ríos, destruye los animales Todo destruye a su paso ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando muchachos? Ustedes son esperanzas del mundo Son esperanzas del mañana Los animales, son seres vivientes Son sensibles, son nobles Son inteligentes, pero son impotentes Frente a la devastadora voluntad del hombre Hombre que recibe después su destino ¡Hombre asesino! Que con cidad y sadismo Los mata y tortura sus cuerpos Transformando tu existencia En productos para tu consumo Ellos han repitido con valentía Los caprichos de la naturaleza Pero ante ti, ser humano Sus intentos son en vano ¡PALOS NUESTROS! Lágrimas y sangre derramada Bataza de animales, bataza de espiarada Maldito especificismo, serdugo de la fauna Sus chimenes horrendos no se comparan con nada La carne que consume Él come sus alimentos Ha sido resultado De horribles sufrimientos Vidas torturadas Desde su nacimiento Ellos estaban vivos De su vez no están muertos ¡No! 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 masacre es lo de Chapa, masacre fue lo del filtro acá y masacre es una vergüenza que está hablando Azteces de Argentina contra todo eso estamos nosotros acá compañeros estamos con los luchos Palo masacrado en la ciudad La viola de muertos, muriendo en la agonía, millones de abiertos, mercenarios y escuadrones, sembrando sufrimientos, viejos que nos miran y matiendo nuestros cuerpos, grados y lamentos de mil noches que van sufriendo, paremos la maltrata de esta gente que está muriendo. ¡Paremos el exterminio! Cuerpos defensivos, matando sin piedad, a que atenticen por mente que quieren a protestar, para militares, matando a su suelda, a pesar de la cintroforma y se deben a protestar. ¡Paremos el exterminio! Cronismo del Estado, conocido sin final, a que le muestre un amigo, manera que será, a que vamos la tortura, a que vamos la crueldad, para vamos la matanza o también nos matarán. ¡Paremos el exterminio! En las copas y en las calles se realizan mis masajes, por ti vos no discutas, me pregunto razonable, uno muere en las guerras, otro muere por el hambre, yo tomo precisamente, para que no se tomanes. ¡Paremos el exterminio! 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 ¡Suscríbete al canal!